Yo soy hijo de padres de japoneses, ambos padres son japoneses. Esto es algo que recalco, ya que mi lengua materna es el japonés. He vivido y nacido en la provincia de Buenos Aires y después ingresé al Hicido Militar General San Martín, donde hice la secundaria. Esta vocación militar me nació, si recuerdan esos momentos, había una serie de la Segunda Guerra Mundial llamada Combate y yo era fanático de esa serie y quería ser el protagonista. De esta forma ingresé al ejército y después en el Colegio Militar de la Nación ingresé como subprendente del arma de infantería. Estuve destinado en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, por mi carrera. Yo soy oficial de especialidades mecanizados y como soy mecanizado tanto en Río Gallegos como en Montecaseros, nunca pensé en venir destinado a Jujuy, que es una unidad de montaña. Entonces eso me sorprendió, mis superiores me eligieron y estoy agradecido que el destino me haya mandado a Jujuy a conocer a este querido pueblo y especialmente en esta pandemia, que gracias al equipo de trabajo que disponíamos hemos llevado a cabo, junto con el gobierno de la provincia, las municipalidades y toda la comunidad, enfrentar esta pandemia lo mejor posible. Es la imagen cuando uno camina por la calle y un jujeño le pide una foto, un autógrafo y decirle que gracias por el trabajo realizado y eso es el cariño que uno recibe del pueblo, ese momento de simplemente gracias del trabajo que hemos realizado, junto con todos. Gracias por ver el video.